hola cómo están un gusto saludarlas yo soy pamela y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en mi rincón del tejido en el vídeo de hoy vamos a realizar este lindo tutorial punto filet el que hice yo diseñando un osito el cual ustedes pueden aplicarlo para una mantita cada motivo consta de 18 hileras a mí me midió un ancho de 12 centímetros porque usted una lana acrílica delgadita de bebé pero ustedes pueden usar una lana o un hilo el que guste el tamaño y el grosor que ustedes quieran y les va a quedar muy bonito está muy fácil de tejer no es nada complicado tienen que ir fijándose solamente ir creando estas varetas formando este diseño y por supuesto les va a quedar precioso las dejo invitadas aquí al canal a suscribirse a mi rincón del tejido muchas gracias a todas las suscriptoras muchas gracias a quienes me dejan sus comentarios vamos ahora al paso a paso de este tutorial teniendo las 62 cadenas ahora vamos a hacer tres cadenas al aire 1 2 3 la primera vareta y en la vareta siguiente que es la quinta vamos a hacer otra vareta y en el punto siguiente hacemos una tercera vareta que si tenemos 3 teniendo las tres varetas ahora vamos a trabajar en este punto filet o sea vamos a hacer una cadena de separación una vareta una cadena una vareta entonces aquí luego de hacer la vareta hacemos una cadena de separación que ya la hice y vamos a saltar un punto un punto de base al siguiente hacemos una vareta ahora una cadena saltamos un espacio al siguiente una vareta de esta forma vamos a trabajar por 25 puntos o sea la cadena de separación lo cuentan como un punto 1 2 3 4 5 6 así teniendo 25 puntos luego de los 25 puntos hacemos 3 varetas seguidas 1 2 3 pero hagan ustedes los 25 puntos y a continuación sigo con ustedes tengo los 25 puntos contando la cadena ahora luego de hacer una cadena de separación saltamos un punto al siguiente hacemos una vareta y así vamos a trabajar tres varetas en las tres cadenas siguientes este es el motivo que vamos a realizar ya recuerden que yo estoy haciendo dos motivos luego de hacer el primero repetimos nuevamente y hacemos tres varetas en tres cadenas 1 cadena siguiente 2 cadena siguiente 3 y así estamos comenzando el segundo motivo hacemos una cadena de separación saltamos un punto al siguiente una vareta cadena saltamos un punto al siguiente una vareta y así vamos a trabajar toda esta hilera hasta el final recuerden que los últimos tres puntos se repite igual que tres varetas bien nos vemos al término de esta primera hilera comenzamos ahora la segunda hilera termine con las tres últimas varetas vamos a comenzar iniciando con tres varetas hacemos tres cadenas la primera primera vareta y hacemos en el segundo punto la próxima vareta y la tercera en el próximo punto siempre vamos a iniciar en todas las hileras hasta el final con tres varetas ahora vamos a hacer una cadena de separación y saltamos un punto al próximo una vareta nuevamente hacemos una cadena de separación saltamos un punto al siguiente la vareta vamos a hacer cinco varetas seguidas contando con esta última que hicimos entonces tenemos que hacer las varetas también en las cadenas vamos a formar la primera patita del oso entonces en la cadena siguiente hacemos la segunda vareta tenemos dos en el punto siguiente 3 4 y 5 tenemos 5 varetas ahora vamos a formar los cuadraditos y tenemos que formar 5 entonces luego de esta vareta hacemos una cadena de separación saltamos un punto al siguiente la vareta entonces ustedes continúen tienen que formar de estos cuadraditos 5 ahora teniendo ya los 5 cuadraditos volvemos a formar la otra patita y tenemos que hacer 5 varetas contando con esta vareta entonces recuerden de tomar siempre la cadena y repetimos las 5 varetas y repetimos las 5 varetas tengo las 5 varetas y ahora hacemos una cadena de separación varetas vamos a formar 2 cuadraditos 2 cuadraditos y terminamos con las 3 varetas 1 2 y 3 y así formamos el primer motivo ahora hacemos lo mismo acá en el segundo motivo lo que hicimos en la segunda hilera comenzamos ahora la tercera hilera como siempre hacemos las 3 cadenas de subida y las 3 varetas al comenzar ahora hacemos una cadena de separación y en las próximas varetas vamos a hacer 9 entonces tenemos aquí la última vareta hacemos la cadena de separación y a partir de acá de esta vareta base hacemos 9 en total vamos 1 la cadena hacemos otra 2 vareta de base 3 y así hasta completar 9 varetas ahora vamos a hacer una cadena próximo punto una vareta y así vamos a hacer 3 cuadraditos aquí tenemos 1 y hacemos 2 más teniendo los 3 cuadraditos hacemos ahora 9 varetas entonces después de hacer esta vareta tenemos 1 hacemos 2 y así una a una hacemos las 9 varetas ahora luego de las 9 varetas hacemos una cadena saltamos un espacio y al siguiente hacemos las 3 varetas del borde 1 2 y 3 y así repetimos ahora el segundo motivo lo mismo que hicimos acá lo volvemos a hacer aquí recuerden que terminar con las 3 últimas varetas seguimos ahora con la cuarta hilera vamos a subir con las 3 cadenas la primera vareta y hacemos las otras 2 varetas en esta cuarta hilera vamos a trabajar de la siguiente forma hacemos una cadena de separación vamos a hacer una vareta aquí en saltamos la cadena el siguiente punto hacemos una vareta tenemos que hacer dos cuadraditos hacemos ahora el segundo cuadradito tenemos 1 y 2 y a partir de acá vamos a tejer 9 varetas entonces tenemos 1 2 3 y así vamos a hacerlo hasta tener las 9 varetas teniendo las 9 varetas hacemos ahora una cadena de separación una cadena de separación saltamos un espacio al siguiente hacemos una vareta aquí tenemos que tener un cuadradito un cuadradito y volvemos a tejer 9 varetas entonces tenemos 1 2 y así hasta tener las 9 varetas ahora después de las 9 varetas tenemos que terminar con los dos cuadraditos dos cuadraditos y las tres varetas aquí están los dos cuadraditos y las tres varetas ahora nuevamente repetimos el mismo motivo que hicimos acá de la puntada lo hacemos acá comenzando con las tres varetas luego acá seguimos y finalizamos con las últimas tres varetas repetimos y luego continuamos con la siguiente hilera vamos a comenzar ahora la hilera quinta ya dice comencé con las tres varetas del comienzo ahora vamos a hacer tres cuadraditos entonces hacemos una cadena hacemos un cuadradito hacemos el segundo hacemos el tercero y tenemos los tres cuadrados y ahora vamos a tejer 15 varetas entonces contamos esta es la primera y así vamos a hacer 15 teniendo las 15 varetas volvemos a repetir los tres cuadraditos acá uno dos y tres y finalizamos con las tres varetas finalizada acá el primer motivo ahora nos queda hacer nuevamente repetir acá lo que hicimos acá entonces comiente sigan ustedes trabajando hasta el final y luego seguimos con la próxima hilera comenzamos ahora la siguiente hilera y aquí comencé ya haciendo las tres varetas ahora vamos a formar cuatro cuadraditos entonces hacemos uno dos tres y cuatro ahora tengo los cuatro cuadraditos y vamos a hacer once varetas tenemos una dos tres y hasta tener las once varetas ahora hacemos nuevamente los cuatro cuadraditos y terminamos con las tres varetas luego seguimos haciendo el próximo motivo repetimos hasta el final comenzamos la hilera siete ahora luego de hacer ya las tres varetas vamos a hacer un cuadradito y vamos a hacer tres varetas tenemos una hacemos la próxima dos y hacemos la próxima tres hacemos dos cuadraditos ahora hacemos dos cuadraditos ahora hacemos uno hacemos el segundo y vamos a hacer ahora once varetas nuevamente estamos formando el cuerpo y hacemos una dos tres hasta tener once varetas ahora volvemos a repetir lo de las once varetas hacemos los dos cuadraditos uno y dos y volvemos a hacer tres varetas tenemos dos y tenemos tres hacemos un cuadradito y terminamos con las tres varetas tenemos una dos y tres ya bien entonces esto mismo lo volvemos a repetir acá finalizando con las tres varetas y luego ya nos volvemos a reunir para hacer la próxima hilera vamos a comenzar ahora la hilera ocho ya hice las tres varetas ahora hacemos una cadena y vamos a hacer un cuadrito entonces aquí hacemos el siguiente punto y tenemos un cuadrito ahora vamos a hacer cinco varetas contamos la primera dos y así ustedes continúen hasta tener cinco varetas tengo las cinco varetas hacemos ahora un cuadrito y vamos a hacer ahora once varetas hacemos la misma cantidad hasta llegar aquí tengo las cinco varetas y terminamos con un cuadrito y las tres varetas hacemos lo mismo acá bien chicas terminé aquí esta parte yo ya me adelanté hice la otra parte exactamente igual y ahora vamos a comenzar la hilera nueve ya hice las tres varetas al empezar y aquí está muy fácil esta hilera porque solamente tenemos que hacer un cuadrito al empezar y un cuadrito al terminar y todo lo demás son varetas en total tenemos que hacer 23 varetas aquí hicimos las tres primeras hacemos el cuadrito y todo lo demás de varetas 23 tenemos una dos y así hasta tener las 23 varetas tengo aquí entonces las 23 varetas y como les decía terminamos aquí haciendo un cuadrito y hacemos las tres varetas 1 2 y 3 y comenzamos haciendo el otro motivo exactamente igual haciendo las 23 varetas terminamos con un cuadrito y las tres últimas varetas comenzamos la hilera 10 las tres varetas iniciales hacemos ahora dos cuadritos 2 1 y el segundo cuadrito ahora vamos a hacer 7 varetas tenemos la primera 2 3 y así continúen hasta tener las 7 varetas teniendo las 7 varetas ahora vamos a hacer un cuadrito 3 3 varetas 1 2 y 3 y hacemos otro cuadrito y volvemos a hacer 7 varetas contando esta como la primera ahora de los 7 de las 7 varetas terminamos haciendo los dos cuadritos que comenzamos al principio y luego las tres varetas comenzamos ahora la hilera 11 luego de las tres varetas hacemos tres cuadritos ya entonces hacemos 1 2 y 3 ahora después de los tres cuadritos hacemos 5 varetas 1 2 y así hasta tener las 5 varetas ahora hacemos 3 cuadritos 1 2 y 3 y volvemos a repetir las 5 varetas 1 2 y así hasta tener 5 varetas repetimos los 3 cuadritos y terminamos con las 3 varetas luego continuamos haciendo el otro motivo y seguimos con la próxima hilera iniciamos con las 3 varetas comenzamos la hilera 12 aquí vamos a hacer 5 cuadritos entonces tenemos 1 2 3 4 y 5 ahora vamos a hacer 7 varetas 1 ahora vamos a hacer 7 varetas 1 2 3 hasta tener 7 y ahora terminamos haciendo los 5 cuadritos igual que acá y las 3 últimas varetas y hacemos lo mismo en el siguiente motivo damos vuelta a la hilera y comenzaríamos la próxima comenzamos ahora la hilera 13 vamos a hacer aquí 4 cuadritos 1 2 y así hasta tener 4 ahora hacemos 5 varetas 1 2 3 hasta tener 5 luego de la hilera 13 vamos a hacer 5 luego de las 5 varetas 1 2 3 hasta tener 5 luego de las 5 varetas hacemos 1 cuadrado y en esta parte estamos formando la boquita la boquita del osito y hacemos nuevamente 5 varetas 1 2 hasta tener 5 ahora hacemos nuevamente los 4 cuadratos y terminamos con las tres varetas ahora vamos a continuar con la hilera 14 y en esta hilera 14 vamos a tejer exactamente igual que la hilera 13 con la única diferencia que aquí en lugar de dejar un cuadrado vamos a hacer una vareta entonces tejemos los mismos cuatro cuadrados igual todas las varetas aquí todas las varetas desde aquí hasta acá varetas está también los cuatro cuadrados y las tres varetas últimas se fijan así quedó exactamente igual que la hilera anterior sólo que aquí hicimos una vareta en el cuadrado todo lo demás igual ya continué hice la siguiente el siguiente motivo y ahora continuamos con la siguiente hilera la hilera 15 en esta hilera 15 vamos a hacer ahora los ojos entonces vamos a comenzar haciendo los mismos cuatro cuadrados ahora vamos a hacer tres varetas tenemos una 2 y 3 aquí vamos a hacer un cuadrado tres varetas un cuadrado tres varetas cuatro cuadrados y terminamos con las tres varetas ya entonces hagan ahora un cuadrado 3 varetas un cuadrado luego de los dos cuadrados hacemos tres varetas uno dos y tres hacemos los cuatro cuadrados y terminamos con las tres varetas seguimos con la hilera 16 luego de las tres varetas vamos a realizar tres cuadraditos uno dos y tres ahora luego de ser los tres cuadraditos vamos a hacer 15 varetas contamos primera y seguimos haciendo hasta tener las 15 varetas ahora luego de tener las 15 varetas volvemos a repetir los tres cuadraditos y terminamos con las tres varetas seguimos con el próximo motivo repetimos y comenzaríamos haciendo la próxima hilera comenzamos la hilera 17 aquí las tres varetas y nuevamente vamos a repetir los tres cuadrados ahora vamos a hacer cinco varetas uno y hacemos las cinco varetas lo mismo que hicimos acá aquí luego hacemos los tres cuadrados y las tres varetas repetimos el mismo motivo y seguimos con la hilera 18 que es la última la hilera 18 solamente tienen que trabajar con cuadraditos en cada uno de los espacios hacen estos cuadraditos todo 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 y luego terminan con las tres varetas así y repiten acá y terminaríamos así esta hilera voy a continuar trabajando y ya les muestro cómo queda con todo terminado bien amigas terminado el punto así quedó le gusta queda muy bonito y muy original este es el punto filet donde hice estos ositos dos motivos bueno espero que les haya gustado y nos veremos en otra oportunidad no se olviden de suscribirse aquí al canal mi rincón del tejido hacer un me gusta y nos veremos hasta pronto